¡A ver, a ver, a ver! ¡Ochelo! ¡Ali! Para Blani, Sonia, Fiero y Sopareci, La gente de los banderos, Osora y Sopareci, La gente de los banderas, Si bueno, pues todo, ¡Ay! ¡Como dice! ¡Sabe por la mañana! ¡Para que me salga! ¡Para que me salga! ¡Ay! Al suficionado, Ochebrero de la mano, ¡Se pregaron! Y queda tan solo pena, Dequegaron! ¡Os muy aos! Y queda tan solo pena, dequegaron! ¡Ei! Yo te espero, yo te espero Y me encuentro, yo te vivo Yo te espero, yo te espero Y me encuentro, yo te espero Arriba la mancha, que era la mancha Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos tomando, mueve la cintura, mueve la cadera Así, así, así me gusta a mí Muévelo, muévelo, ay que rico Muévelo, muévelo, que sabroso Muévelo, muévelo, ay que rico Y para Arlet y María La gente la de Nacho, la de Agustino La reina de Rocoto Para Marta, el pequeño Jordi Camarillo Charlie Charlie, Charlie Y su hijo Junior Ay, Diana A mi corazón cantará Mujerca yo le da paz cantará Mi corazón hanya en paz sentado Dania La muchachita yo le da paz cantará Mi corazón warmer se acabó Cantáván los dos dicen Cuando me dijiste en mi regreso, mi namarada me querés sentir Cuando me dijiste en mi regreso, mi namarada me querés sentir Ahora me quitó y me río el cariño que me siguió Y la muchachita nos encantará, con cuenta de que no necesito amor Y la muchachita nos encantará, con cuenta de que no necesito amor Y con cuenta de que no necesito amor A tomar, llegaron los de las hijas Negrito Dani, Negrito Dani, Torito, Baby, Cachorro Amorillo 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 Gracias.